Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos Jesús Calleja enreda con Fernando Alonso y el Dakar y bueno, este carismático aventurero de la televisión español viajó hasta el museo de Fernando Alonso precisamente en la Morgal, en Asturias, para preguntarle directamente al piloto que había desierto en los últimos rumores y ahora hablaremos de esta noticia, bueno, los coqueteos de Fernando Alonso con los Rally tipo Dakar bien podrían entrar en la categoría de secretos peores guardados desde el test realizado a bordo de la camioneta Toyota Hilux en el pasado mes de marzo, hasta los rumores que lo colocan en el podio de salida de la próxima edición del Rally Dakar que además se cambia hasta Arabia Saudita y bueno, entre medias, bueno, un intenso programa de test y pruebas que posiblemente incluían citas como el Rally de Marruecos y aún más interesante la Baja Aragón el último fin de semana, el mes de julio, es decir, dentro de exactamente un mes, bueno a falta de confirmación oficial ha aparecido en escena nada menos que Jesús Calleja conocido aventurero y personaje televisivo español que ha competido en varias ocasiones en el Rally Dakar y que también ha realizado programas junto con el piloto asturiano y bueno, ¿y qué ha hecho el protagonista del planeta Calleja? bueno, precisamente fue hasta el Museo Fernando Alonso, precisamente en Asturias para preguntarle directamente si es cierto que quiere quitar su Toyota Hilux para ir al Dakar y es así, se produce el primer momento interesante bueno, Fernando, tras decir que a él solo le interesa a Le Mans acceder a devolverle las llaves del auto por supuesto el 4x4 a Jesús, ¿por qué las tenía Alonso? bueno, el piloto asturiano contesta con evasivas a las siempre directas preguntas del presentador español que al final se ofrece para dar consejo necesario para esta supuesta próxima aventura bueno, puede estar bien seguro que las confirmaciones oficiales no van a tardar en llegar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao